Se está anunciando el fallecimiento de Burt Reynolds, el astro de cine y televisión conocido por algunas cintas que se volvieron muy populares. Amarga pesadilla, sobre todo. Tuvo una vida muy activa fuera de la pantalla y en sus relaciones amorosas fue pareja de Lonnie Anderson, Sally Field y Dina Shore. Falleció a los 82 años. Reynolds hizo montones de películas que incluyeron desde títulos ligeros como Carrera de Locos o Dos Pícaros. Con suerte, hasta películas más serias y más importantes. Está en una prisión y él organiza el equipo de fútbol americano. La yarda más larga. Donde él organiza el equipo de los presos. Él era jugador de fútbol americano que fue a dar a la cárcel y él organiza a los presos y vencen a los guardias. A pesar de todas las maniobras chuecas que les pone el alcaide, lo vencen. Pues es dramática, es muy buena. Y además hizo las dos. Las dos. Hizo la original de los 70 e hizo el remake. Con este cómico. Con Adam Sandler. Adam Sandler. Pero fue muy, muy, muy popular. En Estados Unidos era un súper ídolo. Bueno, porque primero salió encuerado. En una revista que era la competencia. No, Cosmopolitan. Que era la competencia del Playboy. Nada más para mujeres. Y luego hizo una de esas de los bandidos con suerte. Donde sale en un coche negro. Que es un Trans Am con un águila en el cofre. Es el sueño americano de todos. Se volvió un momento en que por todos lados veías ese coche. A mí se me hacía muy similar a Marlon Brando. Que incluso, este, suponía yo que la gente lo identificaba como Marlon Brando. Si no tenía mucho conocimiento de esos actores. Bueno, él tenía una gran, una personalidad, una viscómica. Muy interior, muy buena. Y sobre todo esas tres películas de que los persigue un policía, un gordito. Que también dirigía una orquesta. ¿Cómo se llama? El jefe de policía. Que era brutal. Es una carrera que atraviesa en Estados Unidos. Pero es que fue muy famoso. De verdad, no lo... En Estados Unidos era un ídolo nacional. Nosotros... Es el equivalente a Pedro Infante para los estadounidenses. Era más ligero. Sí, era más popular clase B. De películas de esas populares. Pero era impresionantemente. Pero hace unos años estaba en quiebra. Llevó cinco operaciones en el corazón. Cinco bypass. ¿Él es el que sale en aquella película en que Demi Moore es bailarina? ¿Es striptease? Sí, es eso. ¿Él es el magnate? El rico, el que la quiere contratar para que le bailen un yate. Y se quedó pelón prematuramente. Y se burlaba de eso él. Él mismo. Benjamín Campos Huichán, de 78 años, en Cotitlán, Iscali. Ayer mi nieta de nueve años, que me alegra mis últimos días, me contó un chiste. ¿Ustedes saben por qué el mar tiene tanta espuma? ¿Por qué el mar tiene tanta espuma? Porque la sirenita se llama Ariel. Un día como hoy, entre las efemérides importantes, se señala la muerte de José Clemente Orozco. Fue el 23 de noviembre de 1883, cuando nace, y muere un día como hoy, 7 de septiembre de 1949. Muralista y litógrafo mexicano, nacido en Zapotlán, actual Ciudad Guzmán, Jalisco. Muere en la Ciudad de México. Lo extraño de este hombre tan famoso en su profesión, que él se graduó en la Escuela Nacional de Agricultura, pero después cambió a Matemáticas y Dibujo Arquitectónico. Su primera gran obra fue de los murales de San Ildefonso, que finalizó en 1926, y que dejó sin acabar para encargarse de otros trabajos como Omnicencia, de la Casa de los Azulejos y Reconstrucción en la Escuela Industrial de Orizaba, en Veracruz. Fundó, al lado de Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, el Sindicato de Pintores y Escultores, para separar el arte de patrocinio del gobierno. Una de las obras más emblemáticas son los frescos de la Suprema Corte de Justicia. Realizados en ellos, critica y satiriza la práctica de la justicia, llena de errores e injusticia. El Hidalgo en el Palacio Federal Estatal, el gobierno estatal de Guadalajara, que es impresionante, es un Hidalgo con una antorcha gigantesco. No deja de impresionar esa imagen cuando estás parada o parado frente a ella. Su primer cuadro de grandes dimensiones, Las últimas fuerzas españolas evacuando con honor el castillo de San Juan de Ulúa, 1915, y su primera exposición pública en 1916, en Biblos, es una librería de la Ciudad de México, constituida por un centenar de pinturas, acuarelas y dibujos, que con el título de La Casa de las Lágrimas, estaban consagradas a las mujeres de la vida galante, y revelaban una originalidad en la concepción, una búsqueda de lo diferente, que no excluía la compasión, y adoptaba decididamente por la crítica social. También el hospicio Cabañas, la cúpula interior. Que también es impresionante. Sí, el hombre pentafásico. Ahí tienes que acostar, dicen. Sí, tienen banquitas. Camastros. Sí, tienen banquitas para que lo puedas estar observando. Ahí en todo el recinto. ¿Esa es la obra más famosa? Puede ser, sí. Porque además es enorme. ¿Son tres cúpulas? Sí. Sí, ¿verdad? Sí.